Hola, buenas tardes. La persona que os habla es Juan Gallego, soy gerente y técnico de Ibelo Pistacho. De inicio os digo, os aconsejo, os recomiendo que paséis a nuestra página ibelopistacho.com, os registréis si aún no lo habéis hecho y con las claves que os va a mandar el sistema podéis acceder a la parte interna donde tenéis un universo de contenidos que hemos ido recopilando a medida que han ido pasando los años, lo cual ahí va el consejo. También os recomiendo que paséis a nuestro blog que tenemos artículos muy, muy interesantes y a nuestro canal de vídeos, a nuestro canal de YouTube que también os recomiendo que os podáis suscribir porque vais a recibir vídeos como este que os van a ayudar a que vuestro cultivo lo llevéis de la mejor manera posible porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es trasladar la experiencia de un montón de clientes barra proveedores que tenemos en toda España. Hoy vamos a hablar de la polinización. Estamos hablando del cultivo del pistacho, como es obvio, es una planta anemófila que significa que necesita el viento para que el polen vaya de un macho a una hembra y de esta forma llevamos el cultivo dioico. Son plantas dioicas, necesitan estos cultivos o este cultivo en concreto necesitan machos y hembras. Nosotros desde IberoPistacho recomendamos un 93% de hembras y un 7% de machos que vamos a repartir de manera estándar en la parcela y que luego en la parte perimetral donde predomina el viento en las semanas de polinización vamos a hacer más puesta de machos para que se cree una sinergia entre los machos que están en la parte perimetral donde el viento predomina y los machos que están repartidos de manera estratégica, de manera estándar en la parte interna de la parcela. Aquí a mi izquierda tengo una planta macho, en este cacho es un píter que está injertado por perimetros y aquí vemos que están las flores ya emitiendo parte de su polen. Ahora como podéis comprobar, como podéis escuchar, el viento está soplando. Según las variedades, hay variedades que son de ciclo corto, otras de ciclo largo también las hay de ciclo medio. Cada hembra tiene su macho y que va en línea, más o menos en el tiempo. No se repite de manera exacta año tras año, pero vuelvo a repetir que cada hembra tiene su macho. En este caso, la hembra de este macho es Kerman y también Kerman está injertada con Terebint. Como podemos comprobar, aquí es un marco amplio, tenemos un marco de 7 por 6. Esto es un regadío deficitario, aunque no vemos que digamos riego, no vemos riego por goteo, no vemos nada. Es porque la goma se ha recogido, pero es una planta que en este caso se está regando desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. La diferencia, como podéis comprobar si miráis al fondo, entre los machos y las hembras, es que las hembras son más pequeñas y los machos son más grandes. Los machos es cierto y verdad que su energía la centran más en hacer vegetación y las hembras tienen que dividir su energía en hacer estructura vegetal y también guardar parte de su energía para hacer fruto. Y aquí se puede comprobar que la distancia que hay entre machos es de dos plantas, de dos hembras, cuando ahora lo que estamos haciendo es poniendo tres. Hace unos años, no hace mucho, se ponía un macho y dos hembras y dos niños completos de hembras, ahora hacemos uno o tres. Estamos, digamos, metiendo más hembras y menos machos porque al fin y al cabo el lugar que ocupa un macho no lo ocupa una hembra. En un futuro ya no va a ser la recomendación de un macho tres hembras, sino será un macho cuatro hembras en nuestra explotación que pronto vais a ver en vídeos futuros. Nuestra nueva explotación que vamos a poner 57 hectáreas, ahí vamos a poner un reparto de un macho cuatro hembras y con el paso del tiempo pondremos menos machos, menos machos por una razón muy simple, porque cada vez hay más polen en el ambiente y eso hace que nos hagan falta menos machos y eso es igual a tener más hembras y eso es igual a tener más producción, con lo cual vamos a hacer sinergia con todo el polen nuestro y el polen de los vecinos, así de sencillo. Sin más, daros las gracias y volver con la recomendación de pasar a nuestro blog, pasar a nuestra página y pasar a nuestro canal de vídeos de YouTube, porque vais a aprovechar el tiempo, estamos conectados 24 horas, 7 días a la semana y estamos por y para vosotros. Gracias y nuestro saludo, pasadlo pistacho. Gracias. Gracias.